No me grites por favor, de nuevo vueles a llico, de mi cuerpo yo quisiera borrar tus besos. No me grites por favor, de nuevo vuelvo a llico, de nuevo vuelvo a llico, de nuevo vuelvo a llico. Gracias por ver el video, por favor. y el ganador con la chichelis ¿y qué es? vamos a hablar en el flor si ya no mas vamos a tener la nota del jurado tambien que se va a unir complemento a su madre que acaba de entregar el público mira donde llegaste flanco no es la casa no la por si ya vamos a hacer con la ultima me acuerdo y en la confer ya vamos a hacer con la ultima participante porque llegamos a la ultima finalista de la estrella del club luego de eso vamos a tomar las notas del público las notas que le esta poniendo el jurado vamos a hacer un promedio y ese promedio nos va a entregar al ganador o la ganadora ganador o ganadora como quedarían los tres en estos tres lugares y tercero ya son los tres primeros ya son ganadores quien ha asegurado uno de los tres primeros lugares pero llego el momento el escenario esta listo ella tambien esta lista nuestra banda por supuesto dejamos en el escenario a Lisbeth Pintes que no me aparecies ni con la mirada me siento en el escenario en el escenario en el escenario porque lavo los platos ya me cansé ya me cansé de decirte te amo y ver que estas dormido me siento me siento una cena especial diferente me siento de ser una madre casa y nada más con la diferencia con la diferencia de siempre y el jamás y hasta sentirme feliz cuando te vas detrás de mi ventana de ser la mañana de ser la mañana de ser una madre tu familia ansiedad detrás de mi ventana de ser el destino mi pescado me ha sentido por las doce acarcajadas desde el grado con tu vida de ser mi pescado se me va la vida pero sola me siento me siento haberme entregado tanto a ti y las palmas de arriba las palmas de arriba muy buenas noches nos invitamos a bailar por supuesto con esta canción que estamos despidiendo la gran estrella de Enjoy mi soca mi soca no estoy bien o estoy mal que te puede importar ya lo nuestro pasó me rompiste el corazón y no volver ya no volveré contigo amor mi diáctate borrácate eso sí que lo hace bien tienes tanto que aprender como amar a una mujer que vas a aprender si tu no entiendes nada de nada dice infiel sí fue difícil entender que ya no me querías qué gran error haberme entregado tu sueño no eres mentira pero yo no ya sé que tu no me querías todo vamos 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 alegría alegría esta noche vamos 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 díselo Mati díselo Mati estoy bien o estoy mal que te puede importar ya lo nuestro pasó me rompiste el corazón y no volveré ya no volveré contigo ya no ya no ni no te emborrállate eso sí que lo hace bien tienes tanto que aprender como amar a una mujer que no sabes qué si tú no entiendes nada de nada infiel feliz feliz cuando digo que no quiero amarte más es porque te amó Ahora digo que no quiero más de ti Es porque te quiero Más tengo miedo de entregar mi corazón Y confesar que no te entusiasma Yo no puedo imaginar que ser de mí Si te perdiera un día ¡Viste! Es decir que no te quiero Evitar las apariencias Ocultando evidencias Más porque seguir diciendo Si no puedo engañar mi corazón Yo sé que te amo Ya no más mentiras Si me muero